¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Encuentra espacio. Este tipo de jugadores dispara. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Con este gol se ha melantado en el... ¡Messi! ¡No falla esa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ha puesto en el fondo de las mallas. Messi vuelve a marcar y con este ya van tres goles en este partido. Cada vez más cerca de la portería rival. ¡Y ahora Messi, Messi, Messi! ¡Y gol! ¡De Messi!